. 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 Domingo, noviembre 26, Charlotte, North Carolina. La estrella, la estrella, la estrella, la estrella. Una palabra, una palabra. Una palabra. Estoy sin palabras. Felicitaciones, felicitaciones. Hey, man, great goal, man, great goal. Come on, come on, say something right now. Say something right now. Great goal. Congratulations. Congratulations, son. Well done, man. Nice job. Well done. Lenisa, 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 Lenisa. ¡Así, ven, Ven María! ¡Así, ven, ven, ven! ¡Sasí, ven, 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 ven! ¡Es muy bonito, es muy bonito! ¡Vamos despacito! ¡Vamos despacito, pero primo, pero bonito! ¡Vamos despacito! ¿Qué dice la fiera? ¿Qué dice la fiera? ¿Qué dice la fiera? Estamos muy contentos, porque se nos dio algo que veníamos planeando, algo que veníamos trabajando hace tiempo, y hoy se nos dio la oportunidad de hacer lo que queríamos. ¿Para quién se lo dedica? A la gente ecuatoriana y para nosotros mismos. Palabras para la familia. Gracias, que las quiero muchísimo. Gracias, Luquita. ¡Vamos, chao! Uno, el goleador, el goleador tremendo, el Capo Candunieri. ¿Qué es? Unas palabras ahí, unas palabras. El esfuerzo de todos los días, entrenar todas las noches, esto fue la victoria. Esperamos que el próximo año, esperemos aguantar el campeonato. ¿Para quién se lo dedica? Al equipo, a mi familia, a mi esposa y al equipo. Bueno, muchas gracias. Bye.